La verdad que muy contentos, con mucha lluvia por supuesto, pero bueno, como siempre, la gente nos acompaña, ¿no? Fue realmente un día de fiesta más allá de la copiosa lluvia. ¿Cuántas personas participaron aproximadamente? Tuvimos 122 inscriptos, entre los que hubo obviamente niños y bueno, la gente que viene de los diferentes lugares, de Río Cuarto, de Córdoba, de Villa General Belgrano, siempre, ¿no? Son la mayoría de inscriptos. Un evento que se vive en familia. Sí, en realidad esta es, digamos, el propósito de la maratón, ¿no? Que participe la familia más allá de los resultados. Gracias a Dios se hizo una convocatoria a todas las instituciones ya en el 2013 y esto también incentiva a que los chicos vayan en nombre de su colegio, de su institución, está bueno, ¿no? Es como que los profes también incentivan a los chicos desde los colegios que participen. ¿Va a seguir realizando todos los años? Sí, sí. Nosotros, la idea es seguir haciéndola una vez al año. En el 2014 fue así como algo muy especial, por cuestiones de tiempo y de compromisos cada uno personal. Pero no, no, la idea es hacerla todos los años, sí. Seguramente en algunos días ya tendrán preparado y listo el balance económico y también de la red, ¿no?, de lo que ha sido este evento. Sí, nosotros la semana próxima, porque, bueno, debido a los días feriados y todo, no pudimos hacer reunión todavía, pero sí, la semana próxima vamos a tener los resultados económicos de lo que fue esta cena y ya el resultado final del año, que la idea es, bueno, como siempre nosotros al final, si tenemos así una cifra que, más allá de este fondo que nosotros dejamos por casos de urgencia que se nos puedan presentar, si tenemos un excedente de dinero, siempre hemos, a fin de año, colaborado las últimas veces con Eliana Béreziarte de la Fundación Algarrobo. Y, bueno, todavía no lo hemos decidido, pero seguramente sí, tendrá casi seguro el mismo destino.